hola chicos como están espero que estén todos muy bien comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y estamos acá con la javenin rack 16 que chicos ha llegado el terror en mecharena con esta nueva arma o sea está guau 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 estoy hablando como perro o sea está genial chicos no saben chicos está impresionante pero quédate a mirar acá en este tiempo que te voy a hablar todas las ventajas y las desventajas que tiene esta arma y cuestión está espectacular tiras 10 misiles tira 10 misiles con 7 ó 8 misiles llegas a matar a un robot entero un tanque un chico sociedad los campers ahora son los reyes en el campo de batalla el problema que tiene acá y te lo voy a mostrar me tocó como dos veces seguidas un mapa que tiene techo dos mapas en sí que tienen techo y como siempre digo no son buenas por el tema de los mapas y este es el gran contra que tiene esta arma toda la javenin rack tenéis que contra que mapa que tienen techo o muchos obstáculos pues es casi imposible de dar pero no sé o sea está buena el arma pero la pregunta es qué arma de nuestro hangar quitaríamos tenemos las raicón 16 la m rifle 16 las dislauchers 16 las art torrent 12 la shogun 8 o sea tenemos muchas buenas armas la pregunta es y quiero que ustedes aquí en comentarios quiero que diga ustedes pondrían esta arma en su inventario en su hangar que haría que quitarían que cambiarían de su hangar o sea si tuvieran lo más o p o p o p quitarían a una arma o p meta meta para poner esta arma que esta meta es una de las preguntas que todos se deben hacer cuando quieran una arma vuelos y por el estilo tienen que pensar me sacaría nuestro piloto de guiadas y pondría las de la ucher o quitaría las de la ucher y pondría la javenin rack 16 es un tema chicos o sea si hubiese otro piloto legendario de guiada si pondría esta arma pero para sacar implantes volver a poner está complicado o sea es algo que hay que pensar pero bueno después de buscar muchas partidas tuve que crear una y lamentablemente tuve que crear una personalizada porque literalmente me llegaban todas las partidas con techo y pues en vez de tener cinco robots bueno vas a tener cuatro pero en sí bien o sea es difícil lo que es manejar lo que es la comba porque claro tenés que acostumbrarte ya que a tener tantos misiles haces mucho más la comba vale la comba es la línea de tiro haces mucho más que sea más torcida podríamos decirlo en forma pobreza no necesito más coloquial sería muy torcido la línea de tiro y hacer es un dibujo de un arco entonces cuestión de que bueno hay que aprender de nuevo tirar con la javenin rack 16 eso seguro si lo quieren tener lo tienen que aprender a disparar bien porque es bastante difícil no se puede estar moviendo mucho porque se hace el arco muy grande a veces pero después está genial o sea está rotísimo duele mucho pero bueno es algo que tienen que pensar siempre es que haría que quitarían de su vanguard serviría a esta arma a pesar de que ustedes quieren las em rifle 16 las de la 816 la reacción 16 es cuestión de como que guau que haría porque tenemos muy buenas armas ahora la javenin rack 16 está adentro de top 5 para mí estaría como el top 76 pero está difícil está difícil ponerlo adentro de un top para un hangar o sea guau es cuestión de que que otra cosa podríamos quitar cuando tenemos absolutamente todo porque yo miro mucho a mi hangar y pues digo ok tengo las m rifle 16 tengo la m rifle 12 tengo la yo con 8 tengo las art torrent 12 que otra cosa más tengo le tengo las de la 816 pero ahora si yo quiero poner esta arma cual quitaría tengo armas de corta distancia media y larga distancia está complicado es cuestión de como que es depende de tu gusto de jugar es difícil no lo niego es difícil pero también tienen que pensar por el lado de los mapas que hay en mecharen yo ya lo hable esto sobre en las cuando vino la javenin rack 12 que no lo recomiendo pero esta sí la recomiendo pero es claro que tenés ese plus que en ciertos mapas no lo vas a utilizar entonces cuestión de como que uff que hacemos a veces el tema que hacemos tan genial están rotísimas es una arma meta pero claro que hacemos con los mapas es cuestión de eso estaría bueno que me echa arena y esto es una idea estaría bueno que me echa arena ponga el auto apuntado y también que sea manual es decir que con un botón elijas en el enemigo que quieras dispararle estaría bueno que sólo pusiera porque para la javenin rack 16 sería lo más ideal para los mapas cuando tienen techo porque vas eligiendo más o menos qué trayectoria quieres que dispare él no la que vos vas seleccionando con la mira entonces cuestión de como que está complicado y está bueno a la misma vez pero que necesita muchas cosas bueno chicos me voy despidiendo con un fuerte abrazo nos vemos un próximo vídeo hasta luego hasta la vista bye bye adiós gracias por ese la que está rompiendo ese botón y nos vemos un próximo vídeo hasta luego estaré listo bye adiós si quieres suscribirte atenti nos vemos un próximo vídeo bye bye no no